Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días José, adelante. Bueno, realmente yo pienso que todas las personas que fallecen así, incluso no solamente los que son tan jóvenes como Lugo, sino yo planteaba que la autopsia a Johnny Ventura debió hacérsela una autopsia y publicarla porque eso no es nada. De hecho, el caso de Michael Jackson todavía se está analizando, hace más de 10 años. Y fue un exceso de medicación, porque el tipo era un jodido adicto a la droga y había que mantenerlo drogado el día entero. Todavía eso se está debatiendo, hace más de 10 años, ¿qué importa eso? ¿Para qué? Para que la sociedad aprenda de esos casos. El doctor, el médico de Johnny Ventura dijo que se le había hecho un examen cardiovascular y que él estaba bien. Entonces, el caso de Lugo, una persona cuyo corazón estaba acostumbrado a esfuerzo máximo por su condición de atleta, de repente, buf, este fallo, sería bueno saber qué pasó ahí, para uno aprender de eso. Pero todavía aquí depende quién sea, pase de la autopsia, o qué es así. Esos son los estados carabelitas. En el Cibao decimos asigún. El tráfico de influencia determina la valla. Asigún sea. Bueno, pero nada, señores, dos temas que me parecen que pueden ser de importancia para nuestra audiencia, a la cual aprovecho para felicitar por el fin de año. Significa el fin de año que logramos vivir otro año, que la vida nos regaló, la naturaleza, Dios, cualquier sea la idea que usted tenga de Dios, no importa. Sin Dios, sin religión, sin religión, no puede haber humanidad. La religión es inherente a nosotros los humanos. Porque la religión es una especie de seguridad mental, psicológica, y nos llena de esperanza, y nos llena de cosas que nosotros no podemos explicar o nos busca la respuesta a eso. Entonces, dicho esto, yo quiero significar lo siguiente, ¿no? El presidente Abinader parece ser, desde mi punto de vista, desde afuera, mirando yo este proceso, parece ser que el presidente Abinader no solamente quiere evitar escándalos de corrupción que pudieran terminar en expedientes penales, que fue lo que dañó la maravillosa gestión del PLD. La gestión del PLD, del PLD combinado, de los gobiernos del PLD, tiene que estar entre las más eficientes de América. Yo no tengo duda de eso, de decir, se ve sin mezquindad. Pero, ¿qué fue lo que dañó la gestión del PLD? Los escándalos de corrupción. Eso fue lo que lo empañó. Bueno, esa gestión, esas gestiones del gobierno del PLD echaron este país hacia adelante. Pero, los escándalos de corrupción la empañaron. Y el presidente Abinader se miró en ese espejo, quizá, y dijo, a mí eso no me va a pasar. Y él no solamente está previniendo escándalos de corrupción que termine en expediente, parece que él está requiriendo a sus funcionarios un comportamiento ético. O sea, por una denuncia usted no podría, en términos legales, estrictamente legales, no hay necesidad de quitar un funcionario, porque, ¿quién no se equivoca en la administración pública? ¿Quién no comete errores? Eso es normal. Pero, ya él no los está destituyendo por temas legales, los está destituyendo por presunción. Y parece ser que él está requiriendo un comportamiento ético determinado. Porque ya creo que con la ministra de la Juventud, Alba Jiménez, Luz Alba, ya son como 15 los funcionarios. Yo tengo una lista aquí, que la vi cuando él destituyó al de Inaví, a Cecilio Rodríguez. Pero, antes de Cecilio Rodríguez, él canceló, ha cancelado un paquete de funcionarios, ¿no? En su gobierno. Y esta muchacha no tenía ni siquiera un año en el cargo. Y luego, no solamente con cosas que tienen que ser temas de corrupción, porque la, ¿cómo se llama la de Samaná? Él la canceló, la gobernadora de Samaná, que fue diputada conmigo. Él la canceló Elsa, la de la diputada más rata. Hay no hubo corrupción, sino un exceso de opinión. O un exceso de sus ideas. Ella simplemente dijo que, como que iba a hacer una fiesta con... Con los muertos, cuando se habían vacunado. Con las personas que pudiera sin vacunar. Exacto. Exacto, ¿qué coño fue? Una vaina fuerte. Le fue chocante en la voz de una autoridad. Fue fuerte eso. Como lo mismo que dijo el jefe de la policía. Pero no tuvo que ver nada con corrupción. No, es para nada. Te estoy hablando que entonces, que da la impresión... Está cuidando imagen. Él está requiriendo otros elementos que no solamente tienen que ver con el tema de la corrupción. Cuidando imagen. Sino con un comportamiento ético, que es la ciencia que estudia la moral. Y eso es lo que parece ser... El caso de Elsa, la gobernadora de Samana, es lo que me indica a mí. Que no solamente. Es que él no quiere que su funcionario empañe en su gobierno con un comportamiento que no se corresponde con las expectativas de la gente. Así pudiéramos decirlo. Después, hay otros casos como el de la lotería. Ya mencioné el de Inavie. Mencionamos más temprano aquí el caso de Faña, el caso de Plutarco Aria en salud pública. El caso de Kimberly, también en educación. El caso de también mi compañero de Congreso, Robinson Díaz, que fue coordinador del Gabinete de Salud Pública. Realmente son muchos casos. Adán Cáceres. Perdón, ¿dí qué? Adán Cáceres. ¿Cómo que se llama? Adán Peguero. Adán Peguero. Adán Peguero fue el problema. Yo estoy leyendo. Yo tengo chuleta aquí. No, ¿por qué te crees que yo estoy con chuleta? Yo no trabajo con chuleta. El otro Adán no era del gobierno. El otro Adán. Adán Cáceres es el general. Este es Adán Peguero. Exactamente. Entonces, eso es lo que parece ser que el presidente Abinader está requiriendo un comportamiento, más allá de lo estrictamente legal, está requiriendo un comportamiento ético a su funcionario. Y con esta destitución, con esta destitución de la ministra de la juventud, manda un mensaje clarísimo a los funcionarios y funcionarias con la destitución de Luz del Alba, de que todos saben que si tienen un comportamiento, inclusive que no tenga que ver con cuestionamiento ético, con cuestionamiento de corrupción, se los puede llevar, como pasó con mi compañera Elsa en Samarán. A propósito del Ministerio de la Juventud, mi opinión es que eso deberían dejarlo cerrado. Porque el Ministerio de la Juventud, la juventud es un eje transversal de la sociedad dominicana. ¿A qué yo me refiero que es un eje transversal? Que está presente en toda la política pública de todas las instituciones. Ustedes pueden coger una al azar, cualquiera. Y ustedes verán que tienen que tener un capítulo de juventud, porque la juventud es un eje transversal. Lo pueden buscar donde quieran, no importa. En tema de salud, en tema de educación, lo pueden buscar en tema de medio ambiente. El medio ambiente es una agenda fundamental para los jóvenes, porque los jóvenes de ahora valoran el respeto por el medio ambiente. El cuidado de los animales, todo eso. El tema de la alimentación es fundamental para ellos. El tema del deporte es fundamental para ellos. Entonces, la juventud, la agenda de juventud tiene que estar presente en todo el gobierno. No tiene que tener un ministerio. De hecho, ese ministerio no hace nada. No hace nada. Se vienen inventando cosas para gastar dinero. No hace nada. Bueno, suena más por escándalo que por méritos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Porque si tuvieran proyectos de jacatón, de bitcoin, de metaverso, pero no tienen nada de eso. Ni siquiera entienden esa vaina. Entonces, yo creo que eso es lo que debe dejarse ahí en stand-by. Y quizás cuando se defina un ministerio de la familia, que sí yo creo que es fundamental, un ministerio de la familia, sí. ¿Por qué? Porque la familia mayoritariamente es informal en República Dominicana o disfuncional, que eso fue lo que confundió al jefe de la policía. Y la informalidad de la familia, sin resolver eso, nosotros no vamos a resolver el tema de la seguridad. Porque si ustedes buscan los expedientes, todas las personas que actúan con violencia contra la sociedad, con violencia física, vienen de ahí. Vienen de hogares disfuncionales. Por eso es que el jefe de la policía está diciendo, no, no queremos ese tipo de perfiles. Pero yo no lo conozco, que no lo queremos. Es que son nuestros, están ahí. ¿Qué hacemos? Si nosotros fuimos que lo estimulamos, echándolo del Estado de Derecho, de la burbuja de la democracia. Entonces, en el caso del Ministerio de la Juventud, no se pierde nada si eso se queda cerrado por un tiempo y esos empleados se ponen a trabajar en otras cosas, los que están ahí. Porque eso no, realmente no juega ninguna función determinante. Por lo menos una tasa de productividad no la tienen. Creo que entregan un premio y que dan becas. Pero las becas que ellos dan son de otras instituciones. No hace nada de esa vaina. Por otro lado, señores, miren, con relación al proyecto de Paseo del Río, ese es un proyecto que yo lo quiero ver con buena, lo quiero valorar por la buena intención que tiene. Pero yo, como planificador de política pública, no, no, en el fondo yo no, yo no creo en eso. Diablo, lo digo con un dolor terrible porque eso está hecho con muchísima buena intención. Y la intención cuesta mucho. Pero lo que pasa es que, lamentablemente, si nosotros, quizá yo sea el único en este país que tenga una posición en contra de ese proyecto. Yo escuché a Julio esta mañana valorándolo. El proyecto de Paseo del Río, que es una continuidad de Estado y forma parte del proyecto Domingo Sabio. Y es una continuidad de lo que se hizo con la barquita. Pero es lo que pasa con los buboneros de la Duarte. Es que si los problemas no se resuelven de manera integral, de manera estructural, no van a dar resultados. Pueden dar un resultado inmediato para buscar otras primeras páginas. Pero al final, esos proyectos... Bueno, entonces, señores, nada. Decíamos que vemos con cierta reserva el proyecto de Paseo del Río, cuya primera etapa fue inaugurada ayer por el presidente Abinader. Miren lo que dice Lisando Macarrulla. Dice aquí que el Paseo del Río ayuda al río, le da un espacio a los residentes donde ejercitarse, mejora la vista del ambiente, ese tipo de cosas. Invirtieron 1.600 millones en este primer tramo y movieron 1.727 familias. 1.727 familias. Bueno, para que tengan una idea, para que tengan una idea, en esa zona que incluye la Cañita, los Guandules, los Trebrazos, las Lilas y el Dique, que son la zona de Domingo Sabio, yo leí que había unas 13.000 familias. Ese informe fue cuando se empezó el proyecto, solamente ahí. Y yo considero que esas cifras son manejables, 13.000 las familias. Yo no sé si seguimos para allá, para Gualey y los Guandules. Los Guandules está incluido en ese diagnóstico, hasta los Guandules está incluido. Eso es inmensa esa zona. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Miren, la República Dominicana... ¿Por qué no te gusta ese proyecto? A mí no me gusta porque la solución no es integral. Pero es un buen proyecto. Sí, por eso yo lo saludo, pero digo que tengo mis reservas. ¿Por qué yo tengo mis reservas? Porque yo sé que aquí va a pasar lo mismo que Cañabalquita. O sea, ¿qué va a pasar? Mira, si tú te pones a ver ciudades como Nueva York, o te pones a ver ciudades como Washington, o ciudades como París. Yo nunca he ido a París, pero lo he visto por muchísimos reportajes. París... ¿Tú no has ido al Louvre? No, no, yo no he ido. ¿Tú no has visto la... No, yo no he ido, yo lo puedo ver por Google Earth. Oh. Ay, no, yo lo quiero ver físico. Yo por Google Stribu, pero yo lo he visto muchísimo. Yo lo he visto, quiero volver. Pero yo no he ido nunca, tampoco me hace falta, yo he ido a muchísimo sitio. Si voy, voy, si no, no. Pero, pero lo que... Y pues fui por el tren por abajo del Canal de la Mancha hacia Inglaterra. ¿Qué es lo que hace el Sena? Mi hija vive en Inglaterra. Las dos riberas del Sena, de París. El desarrollo de París está construido en torno a ese río. Sí, así es. Todos los negocios están en los alrededores. Todos. Pero además... Es el corazón de París. Pero además, miren lo que pasa cuando nosotros vamos a Nueva York. El corazón de París es ese río. Ustedes no han visto ese huson de Nueva York. También. Que hay procesadora de basura encima de él y tú no ves una gota de líquido contaminado cayendo en ese río. O ustedes no han oído a Washington, que ahí sí yo fui porque yo estudié ahí. De todas maneras, un país va dando las soluciones que puede ir dando. No, pero no es así. Una cosa es el concepto integral de yo poderlo hacer todo. Poco a poco, además. Y otra cosa es yo poder ir haciendo lo que puedo hacer. No se trata de eso. Entonces ya es otra cosa. Se trata de... ¿Dónde está la preocupación tuya? Se trata de la mentalidad. De la mentalidad del liderazgo. No solo político, sino empresarial. ¿Pero en qué consiste la preocupación tuya? Te voy a explicar ahora mismo. Te voy a explicar. Te voy a explicar ahora mismo. Incluso de residencias, etcétera. Es un proceso. Miren por qué. Miren por qué. Está avanzando hacia allá. Mira por qué es mi crítica. Y yo quisiera que invitemos a Macarrulla y a González Cuadra para hablar de ese proyecto. Porque ahí hay una gran potencialidad. Hay una gran oportunidad. Y yo lo voy a explicar brevemente. ¿Qué le iniciaron antes? No fue ahora. No, no. Es que no es eso. Es que cuando yo hablo de que París... Esa visión viene de Leónel Fernández. Eso viene desde Leónel. No hay ninguna visión. Si hubiera una visión, el tratamiento, el abordaje fuera otro. Ahí lo que están haciendo es parche. Lo voy a explicar. Si ustedes se ponen a buscar la historia del crecimiento urbano de París, ustedes saben cuándo al Sena se le hizo el primer puente. A principios del siglo XVII. ¿Y saben qué? Ya República Dominicana tenía casi 200 años con esa ciudad. Cuando Nicolás de Ovando hace esa ciudad, la hizo girando en torno al río. Esa ciudad. Esa misma visión es la que tienen los franceses. Esa misma visión es la que tienen los franceses. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros abandonamos eso. Nosotros abandonamos eso. Nosotros abandonamos eso. ¿Y qué pasó? Que la vida que se construyó en torno al río, porque en torno a los ríos es que nace la civilización. En torno al Tigres, al Éufrete, al Jordán, al Nilo. ¿Saben lo que significa Nilo? Nilo significa Tierra Negra. ¿Saben por qué significa Tierra Negra? Porque después que el planeta se congeló, empezó a descongelarse hace 100 mil años. Hace 10 mil años. Y todos los nutrientes de las materias que quedaron atrapadas en el hielo, de los animales, de las plantas, de las algas, sobre todo las algas, bajaron por la configuración geográfica, por la causa de los ríos, de los mares. Por eso es que el Nilo se llama Tierra Negra. Y ahí crecieron, en el creciente fértil. ¿Oigan cómo se llama Irak? El creciente fértil, hermano. Porque los ríos son fuente de energía. Y las primeras civilizaciones nacen alrededor de los ríos. Eso está ahí en la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en la República Dominicana, después que esa zona colonial, como fuente del poder, que después, cuando Trujillo se migró el palacio, que era antes, ¿cómo se llama donde están los cañones ahí? En la Plaza España, donde está el Alcázar de Colón. El Palacio de Borgelar. Por ahí era que estaba el palacio del gobierno. Y lo movieron para acá, para Gascue. Entonces, Trujillo, a sus amigos, a sus allegados, a sus socios, empezó a regalarle terreno. Y antes de él, todas esas cosas que ustedes ven, que Villa Francica, Villa Consuelo, Villa Juana. Esos son fincas, terrenos, que lo tenían gente asociada a Trujillo y a Lilis. Pero eran del Estado. Eso era del Estado. Cuando Trujillo lo matan, entonces, la gente lo que hace es que empiece a ocupar todos esos terrenos. Y empiece a ocupar todos esos espacios. Y la reforma agraria, que dividió la tierra en pedacitos. La gente no podía crecer a escala y vendía la tierra y venía para acá. Y no se planificó, Gualey, ni se planificó la ciénaga, ni se planificó. ¿Y qué hacemos ahora? Voy, y con esto termino. ¿Ustedes saben cuántas empresas desfescan en el río? Más de 240. Tengo el listado entero aquí, no tengo tiempo para leerlo. Más de 240 empresas echaban su pupú empresarial en el río. No solamente en el Osama. Y le voy a hacer un homenaje que extraño en mí. Le voy a hacer un pequeño homenaje a Balaguer con esto. No solamente en el Osama. En la Isabela y en Jaina. Más de 240 empresas tiran la pupú ahí. Por no poner una planta de tratamiento, señores. Matan su ciudad. Dañan su ciudad. Y la Isabela, Osama, Jaina. Ya que del norte, en Santiago. Tienen que ser de los cuatro ríos más contaminados de América. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si usted pone una persona, un señor, que lo que hace es recoger cartón y botella. Y usted lo tiene viviendo en el río, porque usted no lo planificó a él, ni a su familia, ni nada. Él vive ahí. ¿Por qué vive ahí? Porque llegó, porque ahí se paga, porque usted coge cuatro, un colchón de la basura, y coge un tanque, le mete una cegueta, lo abre, y lo coge de pared, y lo coge de techo. Y usted mete un colchón de la basura, lo pone ahí, como dice Sabina, y ahí usted hace una casa. O paga 500 mil pesos mensual por una pieza. Pero eso no lo planificó nadie. Oye, como eso no lo planificó nadie, cuando usted le quite la basura, cuando usted le quite los cartones y las botellas que recoge ese señor, ¿qué él va a hacer? ¿Qué va a hacer él? ¿Sabe lo que va a hacer? Va a coger una de la lámpara del paseo del río y la va a vender. Porque él no tiene, él no tiene conciencia de lo que es eso. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Porque no me gusta dejar los comentarios sin propuesta. Miren, en el año de 1992, si mal no tengo entendido, porque lo leí varias veces, cuando se empezó lo de la barquita, se definió lo que se llama Cinturón Verde del Gran Santo Domingo. El Cinturón Verde del Gran Santo Domingo es una franja que empieza en Jaena y termina en Santo Domingo Este, por el cachón de las rubias que incluye eso. Pero, el Cinturón Verde de Santo Domingo son más de 40 kilómetros. ¿Ustedes saben esa franja cómo se va configurando? En torno a los tres ríos. Jaina, la Isabela y Osama. Entonces, 10 años después, 20 años después, de que Balaguer definiera el Cinturón Verde de Santo Domingo, Hipólito empezó la construcción. Creo que fue Hipólito la de la circunvalación o fue Leonel. Leonel, Leonel. Bueno, yo no sé. Yo sé que Hipólito la avanzó muchísimo. La circunvalación. Esa obra tiene como un sello de Hipólito. Y luego Danilo la terminó. La circunvalación de Santo Domingo. ¿Saben lo que es la circunvalación de Santo Domingo? La circunvalación de Santo Domingo lleva la misma trayectoria del Cinturón Verde de Santo Domingo. Pero a nivel de asfalto. Unos kilómetros más al norte. Y hace el mismo trazado. Pero en vez de coger para Losama y para el puerto de Santo Domingo, coge para la autovía de Samaná. La circunvalación, porque tiene otro propósito. Pero es lo mismo. ¿Y qué es lo que están creando? Tanto el Cinturón Verde como la circunvalación. Están creando un arco. ¿Un arco en torno a qué? En torno a los ríos, señores. En torno a los tres ríos. Y ahí es que yo veo la potencialidad de eso. Ahí es que está la visión. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, ni siquiera el gobierno, es que eso lo tiene que apoyar a todo el mundo. Usted tiene que hacer un censo. ¿De cuántas familias viven ahí? Yo dije que en el domingo sábio hay 13 mil. Pero no sé cuántas más hay en la ribera de los demás ríos y más profundo hacia el norte de los Samaná. Usted tiene que poner a esas personas a vivir con dignidad. Con dignidad integral desde cero. ¿Y dónde está el dinero para financiar esa vida integral con dignidad? Como dice la Constitución. Señores, si nosotros sacamos a esas personas de ahí con garantía, con respeto y la ponemos a vivir en las márgenes de la circunvalación, norte y sur. Y liberamos los subterrenos de los ríos Osama, Jaina e Isabela. ¿Cuánto ustedes creen que costaría un metro cuadrado cuando eso se convierta en el arco de agua del gran Santo Domingo? Cuando usted pueda cobrar 30 y 50 dólares por un jet ski para usted arrancar en Jaina y terminar en el puerto de Santo Domingo, en un yate, en un bote. ¿Qué impacto tendría eso en materia de vivienda, en materia de agua, en materia de medio ambiente, en materia turística, en materia comercial, en materia de empleo? Un metro de tierra ahí, si eso se limpia, si eso se, si se hace un proceso de saneamiento, vale entre 5 y 10 mil dólares. ¿Qué es lo que vale hoy en la Chulchil, un metro cuadrado, 10 mil dólares? La ciudad del gran Santo Domingo, el gran Santo Domingo debería girar en torno a un gran arco de agua porque está ahí y la naturaleza lo diseñó y una prueba de que la naturaleza lo diseñó y funciona es la circunvalación de Santo Domingo. Solamente tenemos que poner a las personas que viven en la ribera de los ríos a vivir en las márgenes de la circunvalación que ya la están arrabalizando sin planificación. A una vez que nosotros hagamos un saneamiento de esos ríos entonces lo podemos poner a disposición del proyecto de desarrollo y con ese dinero podemos financiarle una vida planificada a las personas que ahora viven a la orilla del río y no es verdad que esas personas van a respetar la inversión que se está haciendo en Domingo Sabio. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 la más interactiva.